Y más noticias en desarrollo, nos vamos a estar en directo con nuestro compañero Marvin García y nos acompaña desde el departamento de Zacapa, en donde realmente el calor es prácticamente impresionante. Es una temperatura de 44 grados centígrados, pero con una sensación térmica de 50 grados centígrados. Se han tomado distintas medidas, especialmente para la comunidad educativa, para evitar que sufran algún tipo de golpes de calor. Así que Marvin, como siempre, bienvenido a TN23. Adelante con tu reporte. Hola Ligia, muy buenas tardes amigos, televidentes de TN23. Lo has mencionado, la temperatura que se mantiene acá en este departamento en Zacapa, la cabecera departamental donde nos encontramos. Y es que se ha girado por parte de la dirección departamental de educación un nuevo horario para los estudiantes. Hemos ingresado a un establecimiento educativo. Vamos a conversar con el director de este centro para que nos pueda indicar cuáles son esas instrucciones, cuáles son las medidas también que se están dando para poder evitar enfermedades por el calor. Y qué decir de eso, el humo también que provocan incendios forestales en los alrededores, en los bosques, en los cerros de este departamento. Señor director, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Marco Antonio López Lamos. Coméntenos, ¿cuál establecimiento estamos acá? Estamos en el Instituto Diversificado, adscrito al Instituto Experimental José Rodríguez Cerna. Coméntenos, ¿cuáles son esas medidas? ¿Hay una nueva instrucción por parte de autoridades? Correcto. La dirección departamental ha girado una circular, 31-2024, donde establece las normativas para atender a los estudiantes en un horario, que es de 7.30 a 10.30 para la jornada de la mañana y para la jornada de la tarde es de 14.30 a 18 horas. Director, se ve como que está nublado, pero todo el día ha permanecido así. ¿Es por el humo? Exactamente. Primero por la bruma y posteriormente por los incendios forestales que tenemos alrededor, en la cual ha provocado grandes el cambio climático en el medio. Ya cuesta para respirar para los alumnos y el calor también. También, está en esa situación, se nos da entre las 11 de la mañana a lo que es a las 14.30, a más o menos 16, terminando ya la ola de calor, así lo que se llama la sensación térmica, que llega a 50 grados. Estamos en una temperatura de 44 y una sensación térmica de 50 grados. Muy alto a lo acostumbrado para ustedes. Acostumbrado, se acaba ha sido caluroso, pero en esta oportunidad es más de lo normal. ¿Alguna enfermedad con alumnos que se ha presentado? Por el momento, no. Solamente le decimos a los estudiantes que deben de hidratarse para evitar caer en una cuestión de insolación, porque recuerde que el estudiante a exponerse al sol puede causar la insolación. En algunos escenarios o otros departamentos, director, ¿se había hablado la posibilidad de estudiar de noche para evitar el fuerte calor o el sol? Se tuvo la idea en algunos lados, pero no sé si fue concreto la idea, ¿verdad? No sé. Acá en este momento, en los horarios que usted ya mencionó. Ahí estamos. Muchísimas gracias, director. Amigos, talentos, compañeros en Estudios Centrales, es importante hablar con los estudiantes, y es que vamos a aprovechar que acá andan unos que vinieron a comprar precisamente y vamos a conversar con ellos rápidamente. Hola, señorita. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Gladys Menéndez. Gladys, coméntenos, por favor, la problemática que están enfrentando como estudiantes. Estar en estos establecimientos educativos en este momento, con este fuerte calor, con este grado, que hasta 50 se puede sentir y, sobre todo, algo más complicado, el humo. Le puedo hablar desde mi perspectiva que está muy fuerte y, más que nada, porque en las aulas a veces pueden ser un poco cerradas y hay más alumnos, tal vez, de los que deberían y eso hace que el calor se sienta aún más fuerte. Muchos de mis compañeros, he visto que cuando algún maestro está dando su clase, no pueden evitar estarse, agarrar cualquier cosa para darse aire, porque, como usted mismo lo dice, está muy fuerte. Y aquí, siendo, siendo muy, bueno, habiendo muchos estudiantes y siendo muy, las áreas, las aulas, mejor dicho, cerradas, el calor se siente aún mucho más. Y para aquellos que, digamos, que vienen, tal vez, de trabajar en la mañana, luego a darse un baño, venir del sol, venir aquí y el calor les puede determinar. ¿Ha sido complicado para ustedes recibir las clases? Supongo que, mejor dicho, para todos aquí es un poco muy complicado. A veces algunos maestros nos sacan también para afuera para poder tomar un poco de aire, porque sí, estar en las aulas es un poco asfixiante a veces. Tres horas están estudiando y les dan algunos recesos para poder salir a los árboles, al sol, para no, bueno, estar bajo el sol, a pesar que está como que nublado. Se ve nublado, pero el sol sigue ahí, eso sí, nadie lo va a quitar, ¿verdad? Pero es la bruma y el humo que se mantiene en el ambiente. Sí, cuénteme, por favor. Lo que le comentaba, recibiendo alguna clase, algunos maestros deciden sacarnos para recibirla afuera y así mismo recibir aire también. Ah, salen, para no estar dentro de las aulas, eso es lo que han tomado esa medida entonces también. Algunos maestros sí lo hacen, va, para justamente tomar aire, porque sí, incluso ellos mismos lo dicen, se siente fuerte el calor hoy en día. Muchísimas gracias. Amigos, televidentes, compañeros, vamos a hablar con... ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Rigoberto Franco. Ya, Rigoberto, coméntenos, por favor, su punto de vista también ante esta problemática, eso es lo que están enfrentando y evitar también enfermedades. Ah, este calor inmenso que está atacando el departamento de Zacapa, que en la mayoría de esta semana fueron aproximadamente 44 grados a 45, con sensación térmica hasta de 50, que nos vino a afectar ya que a la hora de estudiar hay demasiados alumnos en un mismo salón de clase, ya que si no estoy mal, un salón está equipado para 35 alumnos y al respecto de eso hay hasta 45, 46, 47 alumnos en un mismo salón. Entonces hay calor corporal y eso se genera más calor entre ahí, ya que como no tenemos algún ventilador para poder refrescar, como dijo la compañera entrevistada anteriormente, muchos maestros están tomando la medida de bajar a lo que es las zonas de los árboles para sentirnos frescos y podamos comprender más los temas que los profesores nos quieren captar. Y al respecto a todo lo que ha estado pasando, ha tocado que llamar a los bomberos, ya que hay muchos alumnos que padecen de la presión, se les baja la presión, se les sube y se los tienen que llevar los bomberos al centro, al hospital correctamente. Entonces, y con esta nueva medida le podemos decir de humo que hay en el ambiente que está generando enfermedades respiratorias, ya que afecta a los pulmones directamente el humo, la ceniza que son de los árboles que había en la sierra de las minas. Yo diría que si podemos cuidar el ambiente, cuidémoslo, hay que cuidar nuestros bosques, la naturaleza, ya que eso genera lo que es el aire para nosotros, para mantenernos frescos, ante todo. Muchas gracias caballero. Rápidamente vamos a hablar con otro de los profesores, porque, escuche bien, compañeros en Estudios Centrales, de acuerdo a la información que hemos tenido y hemos recabado dentro de la cabecera departamental, nos han indicado que en el departamento, acá, o solo cabecera departamental de Zacapa, han fallecido tres personas por el fuerte calor. Uno de los profesores ha sido testigo de ello, la información que le dieron, y vamos a conversar con él, Ronnie Lázaro está con nosotros. Profesor, buenas tardes, coméntenos por favor que usted tiene conocimiento, hay personas ya fallecidas por esta ola de calor. Buenas tardes Marvin, sí, a ciencia cierta, los vecinos han comentado, han manifestado de que familiares de ellos han fallecido, porque de plano están en algún lugar donde no hay ventilación, o no tienen un ventilador, padecen de la presión, entonces este calor les está afectando, pues. Entonces el pasado, no el pasado fin de semana, el fin de semana anterior, al menos tres personas fallecieron a consideración de paros cardíacos, la insuficiencia para poder respirar, entonces eso les afectó, y tres, cuatro días después también apareció otra persona que falleció por la misma situación, por lo intenso del calor Marvin, y eso es importante hacerle el llamado a las personas para que estén en lugares ventilados, para que también tomen suficiente agua, si es posible sueros, para poder hidratarse Marvin. Rony, habían comentado precisamente cuando abordábamos o llegábamos a este lugar, indicaban que algunas personas que tienen crianza de aves han muerto por el mismo calor. Precisamente por lo mismo, hay aves que han fallecido, algunos que tienen sus granjas, entonces han tenido que deshacerse de estos animales, no porque ellos quieran, sino porque el calor ha hecho que mueran estos animales, estas aves, y esto de alguna manera también es un golpe a la economía, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesor. ¿Todo bien con los alumnos de momento? Con nosotros sí, como puede ver hasta el momento, ya esta es la hora de que ellos están saliendo, como ya lo decía el director de este centro educativo, de experimental Administración de Empresas por la Tarde, vamos a reunirnos en este momento al clastro de catedráticos para poder ya hacer la programación de las actividades y los periodos de clases que se vienen durante la semana. Para financiar, Rony, ¿el humo afecta demasiado? Afecta mucho. ¿Cuesta respirar? Cuesta respirar y uno no sabe realmente qué puede traer, qué consecuencias, porque realmente el humo viene contaminado, viene a consecuencia de los incendios forestales, y eso es importante hacer conciencia en las personas para que también eviten los incendios forestales, Marvin. ¿La mayoría son provocados? Provocados, efectivamente, sobre todo en la Sierra de las Minas, algunos que por estar haciendo rosas, porque los agricultores también están ya preparando las tierras para la siembra, y entonces de repente ahí se propasan las llamas y eso perjudica a la población también. Muchas gracias, profesor. Rony, ya han escuchado ustedes, amigos televidentes, compañeros en Estudios Centrales, pues era importante llevarles a ustedes estas imágenes y sobre todo testimonios reales. Acá con las personas, estudiantes, maestros, directores, sobre la problemática que ellos están viviendo, no sólo por la ola de calor, sino también el humo. Créame que en lo que hemos hablado, la garganta arde de tanto hablar y uno debe de utilizar la mascarilla en este lugar. No se observa en este momento precisamente, pero se siente el olor quemado, a basura quemada, pues se siente algo que ha preocupado es que han fallecido personas. Se ha confirmado fallecimiento en el departamento del Petén y en Zacapa, de lo que hemos conocido, pero también se ha hablado que también en Chiquimula se habló de una persona también fallecida en Camotán, y es lo que han indicado las autoridades. Una problemática, doble acontecimiento, una doble emergencia, primero por la ola de calor y también el humo sobre estos incendios forestales, que no pudimos llegar, desgraciadamente no pudimos llegar, hemos llegado muy tarde, pero mañana estaremos nosotros llegando a estos cerros para poder llevarles a ustedes imágenes sobre el trabajo que están realizando los bomberos forestales, también el Ejército de Guatemala, la Conred y bomberos municipales, departamentales y voluntarios quienes trabajan en estos sectores, que de acá del centro hacia estos cerros estamos a cuatro horas, dos en pick-up doble, y también caminar dos horas más de acuerdo a la información que nos han dado las autoridades. Sin embargo, continuamos recibiendo esta clase de testimonios de esta emergencia que existe no sólo acá en este departamento, sino en varios poros, por los incendios y también por este clima que se está dando, también por la oleada esta de calor que ha afectado a muchos departamentos del país. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes compañeros. Muchas gracias Marvin García por ampliarnos esta información, por favor, a hidratarte muy bien. Ya nos comentabas también fuera de cámaras que, bueno, la situación es bastante similar, en el departamento de Chiquimula, así que ya las autoridades de Salud Pública y Asistencia Social han brindado una serie de recomendaciones y medidas especialmente para evitar golpes de calor. De forma preliminar se sabe que hay tres personas fallecidas a causa de ello, obviamente se tienen que esperar las cifras oficiales por parte de Salud Pública y Asistencia Social. Una de las medidas que se está tomando también es que los estudiantes están yendo a los centros educativos solamente por tres horas para evitar que haya aglomeración. Se está evitando también el tema de las actividades al aire libre, no solo por el calor que se genera, sino también por la contaminación que hay en el aire. Una sensación térmica de 50 grados centígrados. Allá que en el departamento de Zacapa, por favor, presten mucha atención a cómo es que está avanzando este tema. Se espera que ya venga la temporada de lluvia. Sin embargo, hay algunos departamentos, como en este caso en el departamento de Zacapa, también de Petén, en donde las lluvias van a estarse instalando en los departamentos después. En tanto, hay bastante calor. Bueno, este es momento de hacer una pausa. Más adelante tendremos más información.